Muchos creen que la música no ejerce influencia sobre su vida, pero la verdad es que la música desde una perspectiva espiritual tiene bastante influencia sobre las personas. El pastor Franklin Serrato nos habla acerca de esto. Bueno, el tema de la música personalmente es algo que también me apasiona. Lo he estudiado y la música tiene un poder muy fuerte sobre la psiquis del hombre. La psiquis del hombre, es decir, su pensamiento, su intelecto, su alma, su espíritu, tiene un poder muy fuerte. O sea, imagínate que la música tiene poder para relajarte como para alterarte. Entonces, la letra de la música es muy importante. Imagínate que si tú pasas escuchando todo el día canciones que te hablen de que tú lo puedes, que tú lo lograrás, que tú harás cosas grandes, que no te limites, que lo puedes lograr, que lo puedes alcanzar, que lo puedes hacer, que no importa las circunstancias, no importa el tropiezo, pero lo vas a lograr. Imagínate cómo vas a terminar tu día. Pero imagínate que si pasas escuchando todo el día que el sexo, que la mujer, que la droga, que la violencia, que la pornografía, que el baile, que la discoteca. Entonces, ¿de qué es lo que te vas a alimentar? Yo ahorita estoy enseñando algo bien poderoso y es el escuchar. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Entonces, el oído, lo que yo escuche, es lo que yo voy a terminar haciendo. Por ejemplo, mira, la música es muy poderosa y la letra de la música también es muy poderosa. A ver, aquí quiero aclararles algo. No existe, no existe, para los que saben de música, las notas musicales, un do, re, mi, fa, sol. No existe un do, no existe un re, no existe un mi cristiano y un do, re, mi, fa, sol del mundo. No, música es música. La música es música. Ahora, el detalle es, la diferencia es, ¿qué espíritu o quién lo está interpretando? Esto se retiró y es cristiano, que Dios lo cuide y lo guarde. Papi, el demonio que tenía esto, el para allá, para el 2000, se me metió por dentro. O cuál es el propósito del por qué yo estoy haciendo la música. Entonces, la letra de la música es muy importante. Y si tú estás escuchando letras que te están incitando o te están motivando a lo malo, oye, ni me quieren imaginar qué es lo que vas a terminar haciendo. Vas a terminar haciendo lo malo. Desafortunadamente, hoy en día, la mayoría de música tiene que ver con tocar emociones, con tocar tus sentimientos, con tocar una realidad que estás viviendo y de llevarte a que vivas lo que la música está diciendo. Entonces, repito, si la música te habla de sexo, de alcohol, de drogas, de mujeres, ¿de qué te vas a estar alimentando? Entonces, te pongo este ejemplo. Por ejemplo, un niño va creciendo y su padre siempre le dijo, tú eres un tonto, tú eres un tonto, tú no sirves para nada, tú eres un estúpido. ¿Tú qué crees que ese niño va a llegar a pensar que es? Entonces, va a llegar a una edad y va a decir, bueno, lo que escuché era que yo soy un tonto, lo que escuché es que yo soy un estúpido. ¿Qué es lo que va a llegar a hacer? ¿Qué es lo que va a llegar a pensar que es? Lo que escuchó. Entonces, quiero que ponga mucha atención porque sí es importante lo que la letra de la música está diciendo. Y la música tiene mucha influencia. Yo he conocido personas que han llegado al suicidio a través de la música. Yo he conocido personas que han llegado a la cárcel a través de la música. Yo he conocido personas que han llegado a destruir sus vidas por el tipo de música que he escuchado. Entonces, pongan mucha atención a la música que están oyendo. Porque si es una música y es una letra que no te está edificando para nada, yo te digo, corres un gran riesgo. De poder cometer muchos errores en tu vida por el tipo de música que estás escuchando. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a ti por haberme hecho esta entrevista al canal. Quiero que sepan que Jesús es la respuesta. Dios tiene una respuesta. El problema es que la gente ha conocido a Dios de una manera religiosa. Dios no es religión. Si tú estás ahí en tu casa, estás pasando por problemas, estás pasando por alguna crisis, háblele a Dios. Dile, Dios, quiero conocerte. Dios, quiero que me visites. Y estoy seguro que Dios te va a visitar. Que Dios va a usar a alguien para que le conozcas. Y una de las revelaciones más poderosas que yo tengo como hombre, como esposo, como persona, es que he conocido a Dios como mi papá. Como mi padre. Esa es una revelación poderosa. Conocí a Dios como padre. Y eso me trajo identidad. Eso me trajo sanidad. Y ahora quizás tuve algunas deficiencias en mi familia. Pero ahora te puedo decir, a Dios gracias, tengo una familia maravillosa. Tengo unos hijos bellos que no somos perfectos. Pero quiero decirte que mis hijos ven ahora a un padre. ¿Por qué? Porque conocí a un padre. Así que, gracias por haberme escuchado. Cualquier cosa estoy para servirte. Conoce mis redes sociales. Escríbenos. Y estoy para servirte. Estamos acá en el área metropolitana de Washington, D.C. Bendiciones a todos. Saludes a todos. Saludes a todos.